¡Hola niños! Espero que todos estén súper bien. Hace mucho no nos vemos por acá en YouTube. Lo siento, perdónenme, sé que soy la peor, me han pedido muchos videos, pero gracias a Dios hemos tenido mucho trabajo. Pero ya estoy acá nuevamente con ustedes para que nos sigamos viendo en los tutoriales. Hoy les tengo un maquillaje súper, súper lindo. Es como para que nos pongamos hermosas en amor y amistad. Entonces les voy a estar dejando como unos tips para amor y amistad, para que nos veamos bien, bien hermosas. Y también lo puedes usar para el día y la ocasión que tú desees. Entonces, bueno, espero que continúen viendo el video. Me cuentan por favor en los comentarios qué tal les parece. Si les gusta la combinación de los colores, les dejo todo, todo el tutorial de todo el maquillaje. Entonces espero que les guste. Bueno, niñas, lo primero que vamos a hacer es aplicar este primer de Mary Kay. La verdad me gusta demasiado por dos cosas. Primero porque tiene filtro solar y lo segundo es porque me deja la piel como hidratadita. Obviamente antes de este proceso del primer apliqué mi tónico facial de L'Amour y la hidratante facial. Ya vamos a pasar a aplicar la base. También es de Mary Kay. Me gusta demasiado porque deja la piel como en una tonalidad mate. Entonces se la recomiendo demasiado y aparte tiene muy buena cobertura. Vamos a coger estos dos dedos porque son los que menos fuerza tienen. Entonces con estos dos nos vamos a esparcir toda la base por la piel. Ya lo que vamos a hacer es aplicar el corrector de ojeras. Este me gusta también demasiado. Es de Maybelline. Tiene muy buena cobertura. Lo compré en la tienda Atenea Shop. Entonces espero que ustedes también lo puedan usar. La verdad me gusta demasiado. Luego lo que vamos a hacer es con este dedito vamos a difuminarnos muy muy bien el corrector. Y luego, súper importante, sellar. Sellar todo con polvos traslúcidos. Vamos a coger esta brocha, es así como sueltecita, es brocha de ojos. Y vamos a coger este polvo traslúcido. Tú puedes coger el que quieras. Este me gusta mucho. Es de Piscition Formula, una de mis marcas favoritas porque es hipoalergénica. Los productos son excelentes. También es de Atenea Shop. Y vamos con este polvito a sellar toda la zona del párpado para que no se nos hagan pliegues. Entonces es muy importante que te selles. Ahora vamos a coger esta brochita que es un poquito como más crucecita y tupida. Y vamos a aplicarnos el polvo traslúcido en el párpado inferior. Porque ahí se nos hacen muchos plieguesitos por las líneas de expresión que tengamos. Entonces es importante como obviamente para que no nos queden como las rayitas del corrector sellar todo súper súper bien. Ahora vamos a pasar a realizarnos las cejas. No saben cómo me ha gustado este lápiz. En serio, me encanta. Porque es así como diagonal y aparte pues le da como un tono muy similar al de mis bellitos de las cejas. Entonces me gusta demasiado. Y el mismo lápiz tiene el cepillito. Entonces bueno, se los recomiendo demasiado. Es de Anastasia y lo compré en la tienda Limon Blue Shop en Instagram. De todas formas recuerden mirar la cajita de las informaciones porque ahí les dejo todo de donde es cada uno de los productos. Luego entonces de ya delinearme y pintarme pues como los bellitos en la ceja, paso a difuminarlo con el cepillito. Entonces esto le da la apariencia a que sea más natural y se te va a ver mucho más bonito. Bueno, vamos a utilizar esta paleta. Me parece súper bonita. Tiene unos colores como muy de verano y muy románticos. Tiene muchos colores cálidos. Me gusta demasiado. La primera sombra que vamos a utilizar esta es Moon Dust. Vamos a usarla como transición en todo el párpado. Vamos a ponerlo en todo el párpado. Desde la cuenca hacia arriba y también en el párpado móvil. Decidí ya entrar como a aplicarme estas dos tonalidades como para que le diera un poquito más de fuerza a la tonalidad que quería pues como buscar para mi párpado y que se iluminara como más esa parte. Ahora vamos a utilizar estas dos sombras, Hena y Sandalwood. Las vamos a combinar. Recuerden quitar el exceso, no aplicar demasiado porque de todas formas son un poco fuertecitas. Y vamos a empezar desde la parte externa de nuestro párpado. Ahí vamos a hacer una intensificación de color. Y luego en la parte interna del párpado vamos también a hacer una intensificación del color. Luego vamos a empezar a difuminar en toda la cuenquita del ojo. Recuerden que la cuenquita es donde ustedes se sienten como ese huequito en el párpado. Y vamos a empezar a hacer así como un parabrisas generalmente que hacen en los carros. Entonces vamos a hacer movimientos circulares y este movimiento en parabrisas. Porque obviamente vamos a necesitar difuminar. No olviden que la partecita de la mitad del ojo todavía no va con este tipo de color. Para este proceso agarré una brochita como más puntual, más pequeñita para que no se me fuera como esparcido mucho el color. Y repetimos lo mismo al otro lado. Bueno, ahora vamos a coger esta paletita. Es súper bonita, son tonalidades nacaradas. Y vamos a elegir este colorcito de acá. Vamos a coger esta brochita que es como plana en diagonal y vamos a elegir esta tonalidad como champaña. Y le vamos a agregar un poco de nuestro tónico facial de la Mour para que pigmente mucho más y se vea como más fuerte. Miren, así se ve demasiado. Y ya vamos a aplicar este tono champaña en la parte donde no aplicamos ninguna de las sombras. También vamos a realizar el mismo procedimiento en el párpado inferior donde no aplicamos la sombra. Ahora nuevamente vamos a coger estas dos tonalidades que habíamos usado con anterioridad y vamos a repasarlas por donde aplicamos el colorcito champaña para que no se vea el cambio tan brusco, sino más bien como difuminadito. Como en tono transición y no se vea como que ¡pum! Puse un tono brillante y ya. Ahora vamos a difuminar con esta brochita. Y vamos a usar este tonito que es como... es un blanquito con brillitos para iluminarnos. Nuevamente cogemos esta brocha, la vamos a agregar tónico facial para fijar y vamos a iluminarnos el lagrimal. Realmente me encantó esta paleta porque tiene la posibilidad de tener estos iluminadores y obviamente si tú no tienes, por ejemplo, el tónico facial de la Mour, puedes utilizar un fijador de maquillaje. O si de pronto no tienes ninguno de los dos, puedes usar un poquito de agua. Ponemos un poquito debajo del arco de la ceja, pero poquito, poquito. Solo queremos una pizca. Ya vamos a coger, vamos a utilizar este delineador. Es tipo marcador, como plumón. Es súper fácil de usar, entonces se lo recomiendo demasiado. Este es de Sammy o también tengo uno de una marca que se llama Kohl. Es súper bueno. Pues me gusta mucho, es como que se facilita para las personas como yo, que no somos expertas. Vamos ya a usar esta pestañina que me gusta demasiado, es de Position Formula, es la Organic Wear. Me gusta demasiado porque esta lo que hace con las pestañas es como darme mucho volumen y tengo otra que lo que hace es alargarlas. Entonces siempre me aplico de las dos. Ahora vamos a coger, mientras se nos seca esta primer capa de pestañina, vamos a coger este delineador cremita, es de Sammy. Y lo vamos a empezar a aplicar en toda la línea de agua de nuestro ojo, del párpado inferior. Esto lo vamos a hacer para que se nos abra mucho el ojo y se vea mucho más grande. Esta es la otra pestañina de la que les hablaba. Sirve para alargar las pestañas y me gusta demasiado usarla en las pestañitas de abajo porque no me mancha, ya que tiene pues como el cepillito muy delgadito. Esta pestañina me gusta mucho porque me alarga las pestañas y lo mejor es que las cuidan, nunca me han como tumbado las pestañas, me las puedo desmaquillar con el tónico facial. Bueno, ahora vamos a usar estas perlas bronceadoras con esta brochita para aplicar el bronzer que es así como en diagonal. Me gusta demasiado aplicármela con este, ya tú eliges como qué tipo de brocha gruesa deseas usar. Estas perlas bronceadoras me gustan demasiado porque son mate, también son de la misma marca de la pestañina y del polvo traslúcido, Especision Formula. Entonces lo que hacemos es como contornear muy suavemente y broncearnos la piel. Ahora acá tenemos esta paletica de rubores y vamos a aplicarnos estas dos tonalidades que son más bien como naranjitas, como duraznitos. Entonces, porque tenemos un maquillaje muy como con colores tierra, entonces no quise aplicar tonalidades muy fucsias, sino más bien como en tonalidades tiernas. Hidratarme los labios. No sé por qué últimamente se me está olvidando y lo hago muy después, sabiendo que debo de aplicármelo siempre al principio. Ustedes no lo olviden nunca, por favor. Siempre al principio la hidratación de los labios. Y voy a aplicarme este lipstick mate. Uy, es demasiado brutal. Me encanta ese color, no se imaginan. Y me parece que va como muy bien con todas las tonalidades que aplique. O díganmelo ustedes en los comentarios qué tal les parece este color. La verdad, a mí me gustó muchísimo. Por ejemplo, cuando una tonalidad así mate, ustedes quieran como ponerla como más brillante, como más gloss. Entonces lo que pueden hacer es aplicarse un poquito como de un brillito normal que tengan. Bueno, acá decidí combinar un poquito con este otro lipstick que tengo como nude. Porque quería algo como no tan fuerte y me lo vi muy muy fuerte. Entonces quise agregarle unas goticas de esto. Como para que se vea difuminado, pues no sé. Y eso hace como que tus labios se vean como más carnecitos y más grandes. Este bronzer ustedes no se imaginan. Lo tengo hace años, se los juro. Lo tengo hace años de la vida. Y viene en esa brocha. Me costó súper barato. Es del centro, en Medellín. Fue lo compré en Medellín. Y me gusta mucho para broncearme la piel. Pero es fuerte, es oscuro. Entonces lo uso demasiado. También sirve para el cuerpo. Pues la verdad es brutal. Bueno, ahora vamos a utilizar este iluminador de Sammy. Que no saben cómo me tiene de feliz. Porque uno usa solo un poquitico. ¡Wow! Y te deja demasiado la zona a iluminar. Muy bonita. Mírenlo acá. Díganme qué les parece. O díganme si ustedes ya lo tienen. Miren. ¡Uf! Me parece hermoso. Por ejemplo, si tú no tienes de pronto una brochita como estas en abanico. También puedes usar, puede ser una brochita pequeñita o con tus mismos dedos. Para que de pronto no se vayan a estresar buscando una brocha de estas. Miren. Esto es lo que yo les estaba diciendo. Esto hace que se vea como más juvenil el maquillaje. Todo lo que sea así como glossy, lo que tenga gloss, lo que tenga brillo, es más juvenil. Miren qué hermoso. Díganme qué tal les pareció. Bueno, niñas, espero que les haya gustado mucho el video. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. También pasarse por nuestro blog en nuestra página web. Acá les dejaré en la cajita de la información todos los datos para que vayan y también se registren en nuestra página web. El blog también lo he estado actualizando. Tengo muchos tips para ustedes, para que vayan, me comenten. También que quieren ver en el blog y que quisieran ver acá en el canal de YouTube. Me cuentan qué tal les pareció este maquillaje. Y les mando muchos besos. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!